Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidos hoy a un videito más de Black Clover Mobile y hoy a un vídeo un tanto especial, y es que en el vídeo de hoy os traigo una comparación de lo que es la animación de summons que tuvimos en la beta con la animación de summons que tenemos en el juego a día de hoy que honestamente pienso que ha sido un upgrade bastante grande y es que la animación de summons que teníamos en la beta, lejos de estar mal, no me disgustaba la verdad creo que tenía también una especie de encanto distinto pues hay que reconocer que estaba bastante poco pulida y no era tan divertido summons como lo es en Black Clover Mobile Rise of the Wizard King en su versión definitiva, en la versión que ya tenemos en nuestros dispositivos móviles si es que, pues bueno, nos hemos descargado la versión japonesa recordad que la versión global no le queda tanto, de hecho creo que ya, creo que ya no os he subido ya un videito que os estaré dejando en una trajetita por ahí donde os comento, pues toda la información que tenemos a día de hoy de global que ya es bastante y que dentro de muy poquito tendremos muchísimo más pero ya os digo, me gustaría que me dejaseis en los comentarios aparte de lo que os voy a comentar dentro de muy poquito, del tema de enero también si os gustaría que trajese algún vídeo más de comparación con la beta y es que respecto a la beta, el juego ha cambiado muchísimo cuando lo estuvimos probando, yo honestamente pensaba guau, que bien se ve esto, guau, se ve increíble escuchadme gente, se veía fatal o sea, en comparación, a ver, se veía bien pero en comparación a lo que es el juego a día de hoy lo pulido que está, no tiene ningún tipo de sentido de verdad que, en serio, la calidad que tiene este juego es una sobrada hoy, que ganas tengo de que salga la global y sobre todo, que ganas tengo de ver los primeros eventos del juego tengo muchas, muchas ganas de ver en qué consisten, cómo funcionan y qué recompensas tienen pero bueno, ya os digo, dejadme en los comentarios si os gustaría que os trajese también un poquito de información al respecto y también dejadme en los comentarios dónde está Nero que la primera persona en encontrarla en el vídeo anterior fue nada más y nada menos que Scrib o Scrib perdóname si lo estoy leyendo mal perdóname, de verdad la verdad es que algunos algunos nombres al final voy a produciarlos mal sin querer pero bueno, Scrib o Scrib enhorabuena por encontrar a Nero la primera persona en el vídeo anterior por ser la primera persona, perdón que no sé hablar en encontrar a Nero en el vídeo anterior la verdad es que han tardado bastante en este vídeo espero que en este vídeo no sea tan difícil de encontrar ya veremos dónde lo esconde el cazo del futuro cuando edite este videíto así que sin más ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a comparar la animación de Summons realmente la animación de Summons que tenemos a día de hoy es bastante parecida a la de un juego de Black Clover que también apareció en dispositivos móviles hace un tiempo y la verdad que estaba bastante pero que bastante chula los voy a poner por pantalla de hecho que me he puesto en un vídeo de los youtubers para poder enseñarosla y os voy a poner por pantalla lo que sería la animación que tenía el juego anteriormente que insisto no me disgustaba para nada evidentemente pues el juego gráficamente hay que reconocer que no era una locura pero bueno oye la animación era original y de hecho es la que tenemos prácticamente a día de hoy en Black Clover Mobile en su versión definitiva así que vamos a echarle un ojo vamos a ver qué es lo que nos ofrece esta animación de Summons y ya os digo que es pues eso bastante parecidita a lo que tenemos a día de hoy en la versión final de Black Clover Mobile ¿no? ahí estaríamos viendo que aparecen los los libritos y aquí estarían apareciendo los personajes a ver si en este Summon a ver si en este vídeo tiene suerte nuestro compañero y saca algún personaje Rainbow que sería lo que me gustaría que lo que me gustaría que viésemos hoy ¿no? aquí tenemos oye ahí tenemos un Rainbow parece un Fake Out eso ha sido un Fake Out no lo sé aquí que en este ay Mero Leona mira mira uno de los personajes que más está esperando la gente en Black Clover Mobile y que más personas me están diciendo que tienen ganas de que aparezca y es que Mero Leona pues bueno es el personaje favorito de muchísima gente en Black Clover Mobile es que es un personaje muy 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 llamativo pero bueno como habéis visto la animación al final es bastante similar a la que tenemos a día de hoy pues bueno aquí aparecemos en el salón de los libritos y tenemos aquí a nuestro colega que dependiendo de cómo nos mire pues vamos a tener un UR o no vamos a tener un UR que por cierto gente me ha dicho que el señor puede salir con los ojos cerrados y puede salirte SSR perdón que he dicho UR es ya la costumbre de Seven Deadly Signed Cross hay gente que me ha dicho que el señor puede salirte con los ojos cerrados y tener un SSR a mí a mí no me ha pasado la mayoría de veces porque la mayoría todas las veces que el señor me ha salido con los ojos cerrados que no han sido pocas ya os digo yo que no he sacado ni un solo SSR pero oye a ver si en lo que es el vídeo este que os voy a grabar el día de hoy tenemos suerte y lo vemos alguna vez pero vamos no lo creo ya sabéis que este multe de inicio te garantiza al menos un SSR entonces que te salga la animación que no garantiza SSR pues es bastante raro aquí está mi colega otra vez ¿verdad? es un pesado el RADES de las narices de verdad este va a ser el nuevo meme del canal yo creo que cuando salga Global igual reroleo por este tío y no es broma de verdad una de mis cuentas las voy a rerolear con este tío estoy prácticamente seguro no sabéis el por culo que me dio este tío el primer día de hecho muy seguramente tendréis un videito de summons de los primeros días de juego en el cual pues bueno estuvimos haciendo bastante rrole y este tío no me dejaba en paz de verdad no me dejaba en paz pero bueno esta sería la animación de los summons honestamente me hubiese gustado ver algún fake out para que veáis exactamente como funciona pero lo que vamos a hacer va a ser ir directamente a ver la animación de summons de lo que fue la beta que también estaba bastante chula tenía su parte de lore que es al fin y al cabo lo que me gusta en este tipo de juegos pero sí que es cierto que era un poco bueno más menos pulida es lo que hay al final era una versión beta y ¡eh! aquí tenemos el fake out mira la gente me preguntaba que por qué sé que había un fake out no es porque aparezcan algunos personajes o mira aquí tenemos a Leo no es porque aparecen personajes al al acercarse al viejo ni nada por el estilo no simplemente en el primer multi el primer libro sí o sí tiene que ser SSR y por eso sé cuando va a haber fake out vamos a dejar esto de lado nos vamos a ir a la aldea de Haga que creo que de Hague perdón Haga siempre tengo ese pequeño problema vamos a escuchar de fondo esta musiquita tranquilita y vamos a ir a ver a nuestro querido cace del pasado gente y aquí estamos para ver como os mencionaba al cace del pasado que está por ahí decidme en los comentarios también estoy más guapo o más feo yo lo que me veo quizá también más gordo no lo sé la verdad tengo que hacer deporte es lo que hay pero bueno aquí tenemos la animación de los summons voy a tirarte un poquito para adelante porque toda esta presentación me da un poquito igual la verdad ahí tenemos Rise of the Wizard King con el juego en español que ganas tengo de que esto salga de verdad que ganas tengo de que esto salga mira todo está en español todo está en español de verdad todo está en español que ganas tengo y que pulir ay 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 es que este es que se ve mucho peor que lo que era el juego real de lo que es el juego real se ve muchísimo peor aquí tenemos el el banner de de esto ¿cómo se llama? había más Rates de SSR creo en la beta a ver el que hace del pasado se mete a ver los Rates ¿había más Rates de SSR? sí había más Rates de SSR qué pedazo de perros bueno a lo mejor este es el banner de de como ¿cómo se llama? este es el banner que había de Step Up igual más adelante con suerte pues también meten más más Rates Up en algunos banners no lo sé pero bueno no importa en fin vamos a ver la animación de los Summons no ese no era el banner de Step Up era el banner de inicio ay qué lástima ay qué lástima que nos han bajado los Rates mi gente qué lástima qué lástima qué lástima pero bueno la animación de los Summons era bastante más sosilla yo pienso siempre que en un gacha que haya bastantes animaciones de Summons y que puedas ver distintas animaciones siempre es algo que se agradece mucho y es que Summonear en un gacha tiene que ser divertido tienes que ver animaciones distintas tienes que ver tal y sí que es cierto que en lo que es el juego a día de hoy final no hay mucha variación de animaciones pero espero que con el tiempo acaben apareciendo pues bueno eso más más tipos de animaciones pues que a lo mejor puedan aparecer conforme se van acercando al viejo algún tipo de personaje especial pues imagínate que si aparece hasta acercándose al viejo te garantiza un SSR o si aparecen hasta y uno te garantizan al menos dos SSR este tipo de cosas yo imagino que más adelante si es que bueno si es que quieren seguir implementando nuevas animaciones de Summons que espero que sí este tipo de ideas podrían ser implementadas y no es tan difícil de pensar esto bueno no soy yo desarrollador de videojuegos pero personalmente creo que que es una bastante buena idea y que y que podría ser más podría ayudar a que los Summons fuesen más divertidos que insisto no es que estén mal a día de hoy las animaciones de los Summons están bastante chulas todo esto mira ahí está Charmy que antes era R y ahora SSR es exactamente la misma Charmy la verdad y a día de hoy tengo que probarla aún es que tengo que probar tantísimos personajes pero cuesta tanto subir la experiencia de los personajes que es muy difícil ponerte a probar personajes es muy 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 difícil ponerte a probar personajes y ya estáis viendo por aquí lo que son las animaciones evidentemente pues han recibido un upgrade aquí estamos con la piedra donde Lich ponía las propias piedras para despertar al demonio en general bueno al demonio a los elfos y en general era muy 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 buena implementación del lore y esto también está bastante chulo pero bueno yo creo que la animación de día de hoy la animación final de los Summons también es bastante interesante de hecho podría haber Fake Out aquí aquí cuando ya estaban todas las piedras colocadas en la piedra principal podía haber una animación de Fake Out y cambiar una de las piedras una de las gemas a esto a Rainbow vaya pero bueno creo que no vamos a tener la suerte de verlo en este videito así que sin más nos despedimos del cap del pasado y ya os digo yo creo evidentemente que el juego pues en ese sentido ha sufrido una una clara una clara mejora ¿no creéis? yo creo que al final la animación que tenemos a día de hoy aparte de estar muchísimo pero que muchísimo más pulida voy a aprovechar para rolear medianamente bien que quiero tener otra cuenta para hacer chorradillas vaya yo creo que está bastante mejor eso hay que reconocerlo ya os digo que aparezcan por aquí algún que otro personaje más conforme te vas acercando al viejete creo que mira aquí está Reel Reel me gustaría probarlo a ver si lo saco es un personaje de buffer y los de buffer no creo que tengan tanto impacto al inicio del juego pero más adelante estoy seguro que son unas auténticas bestias de verdad ¿veis? aquí que salga algún personaje de forma escondidilla y tal no es tan difícil no es tan difícil ya no te digo cuando se estén acercando cuando se aleja de la cara del viejo también que aparezca algo o que aparezcan neros que aparezcan los pájaros estos de antimagia no sé me molaría de verdad yo creo que no no tardarán bueno no tardarán igual tardan pero implementar ese tipo de animaciones yo creo que que se les tiene que ocurrir ¿no? yo creo que no puede ser tan complejo pero bueno así que nada más yo por lo pronto me despido por aquí ahí tenemos un fake out nos despedimos con un fake out a ver que es lo que nos sale espero que os haya gustado el videito aquí tenemos a Jack no me me quedo con Jack y busco al Yami y saco la ultidual no quiero quedarme con Nozzle y buscar al fuego león quiero ver esa ultidual quiero jugar esa ultidual ahora sí que sí me despido por aquí muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado muchísimo si ha sido así no olvides de darle un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido de Black Club Mobile que vais a tener una auténtica barbaridad y nos vemos en el próximo a buscar a Nero y dejadme en los comentarios si queréis más vídeos de comparación con la beta ya sabéis venga hasta luego chao 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!